Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Dolores Trujillo Santana, pero claro, si yo digo Dolores Trujillo Santana, ¿quién la conoce? Pues en su casa hay unos cuantos más, pero si yo digo que es Lola, la mujer del gran amigo Carmelo Álamo, ya todo el mundo sabe de quién está hablando. Buenas tardes Lola, ¿cómo estás? Muy bien. Ante todo, antes de empezar, quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. Habíamos hablado un par de veces y al principio, pero de verdad te decidiste y de verdad te agradezco que estés aquí hoy, porque tenemos muchas cosas que hablar. De verdad, de verdad que yo no estaba decidida de venir, pero ya que te di la palabra digo voy a aceptarla, o sea, salga como salga. Y verás que no te vas a arrepentir, porque vas a recordar montones de cosas que hace años que no las recuerdo. Que no las recordamos porque no las hablamos. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, vamos a ver Lola. ¿Dónde naces tú? En el Castillo Romeral. ¿Tú naces en el Castillo Romeral? Sí. Allí están tus padres y naces allí. Allí. Y todos mis hermanos. ¿Todos nacieron en el Castillo Romeral? Todos, sí, todos, todos. ¿Qué es lo primero que tú recuerdas? Un recuerdo de tu infancia, lo primero que te marcó a ti cuando tú empezaste a concentrarte y hablar con la gente. ¿Qué es lo primero que tú recuerdas de tu infancia? Yo lo primero que recuerdo de mi infancia era que mi madre era una mujer que plantaba tomateros y me dejaba cuando pequeñita en mi casa. Nunca tuve la ocasión de que me mandara al colegio. Ese es el recuerdo más grande que tengo. Pudiendo mandarme como de pequeña para yo saber más que lo que sea. Claro, porque tú eres uno de los mayores, ¿no? Sí, de los cuatro, yo. Entonces, claro, es que es solo a cien por necesidad, porque tú tenías que quedar a cargo de tus hermanos. De los más pequeños. Tenías que quedar, y tu madre se iba a trabajar. A trabajar, sí, sí. Había muchas necesidades. ¿A ti te hubiera gustado ir a la escuela? A mí sí. ¿Te hubiera gustado ir a la escuela? Pues mira, una de las pocas que me dice, porque gente de nuestra edad, un poco más, le digo, mira, yo iba por obligación, porque me obligaban. Pero muchos dicen que no, que no les gusta. Pero después, cuando van a la escuela y hacen contacto con los compañeros, con los amigos, con los juegos, la gente empieza a gustarle. A mí, de verdad, Carmelo, es una cosa que si me voy a la tierra es porque no sé defenderme en lectura como debería yo, como yo quería ser. O sea, ¿a ti te hubiera gustado que por lo menos sabías las cuatro reglas y le querías escribir? Eso, sí, 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 eso. Pues mira, no sabes lo que te van a aclarar a eso de decir eso. Sí. Y arrepentirte no, porque lo que pasó, pasó. No, ya. Y a tus padres no les quedó otro remedio, sino que tú tenías que guardar a tus tres o cuatro hermanos más pequeños, porque ellos tenían que ir a trabajar. Tres hermanos, a ver, dos, 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 tres. Tres hermanos más pequeños que yo. Y tú tenías que hacerte cargo de guardar. Y hacerme cargo de los tres más pequeños. Pero en esa época, en el castillo donde tú vivías, ¿había escuela? Sí, 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 había escuela. Pero tú nunca fuiste a la escuela. No, 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 te estoy diciendo. O sea, ¿ni un día fuiste a la escuela? Nada, mi madre no me mandó al colegio. Porque si mi madre me mandó al colegio, yo hubiera ido, porque es que me gustaba. Y claro, ella tenía que ir lejos, a la sier, donde le decían la sier, donde plantaba los tomateros. ¿En vecindario? No, por abajo de Juan Grande. Ah, entonces hay otro sitio. Porque en vecindario hay un sitio que le dice la sier. Sí, la sier, donde están las piedras molidas antes de llegar a Juan Grande. Ah, sí, 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 sí. Por la cantera ahí. Allí plantaban zafras de tomateros. ¿Y tu madre tenía que venir caminando de allí hasta allí? Del castillo a la sier. Y después, claro, me traía pequeña, a cargo de mis hermanos, para ellos poder trabajar en la zafra de tomateros. Claro, porque si donde iba a dejar cuatro chiquillos, tres chiquillos. Eso mismo, sí, tres, tres más que yo. Pero mira, Lola. Y cuatro conmigo. Así pasó la vida. Sí. Entonces, ese es el primer recuerdo que tú tienes. Ese es. Y ese es uno de los mayores pesares que tú tienes. Sí, sí, sí. Que no poder haber... Sí, te lo juro. Pero mira... Pero en cosas de números, de cuentas y eso, eso no falle. Pero por eso, mira, todo lo que no tuviste por un sitio lo tienes por otro. Y lo tengo por otro, claro, sí. Entonces, ¿viven en el castillo? ¿Hasta qué edad vives en el castillo? Te estoy diciendo, de la edad de 10, 11 años, por ahí, me trajo mi madre aquí. Pero después, de ahí del castillo, viniste... De ahí los pasemos a Berrié. ¿Berrié? Con don Francisco Quintana. ¿También a plantar tomateros? Sí, 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 allí. También. Lo que pasa es que en Berrié había un colegio donde estaba don Rubén Calero. Ah, don Rubén de aquí. ¿Verdad? Sí, don Rubén de aquí. Yo, Calero, me parece que... Don Rubén, que es de aquí, Calero, sí, 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 sí. Ah, él daba clases. Cuando llegó, eso me lo ha contado él, que cuando él terminó la carrera en guía, donde primer dio clases fue en Berrié. En Berrié, sí. ¿Ahí tú lo conociste allí? Allí lo conocí. Estaban mis tías, mi madre, casi mi familia, viviendo en Berrié, viviendo en Berrié, donde estaban echando zafra como el barcero que éramos, ¿sabes? Pero claro, los tenía en una llosa, lejos del centro donde él daba clases, muchos retirados donde nosotros vivíamos. Claro, y no podías ir. Y entonces ya me encontraba sola. Y yo era una niña que tenía miedo a todo, porque tenía miedo. Había camellos, había caballos, había animales de todo. ¿Cómo? ¿Habían camellos allí en esa época? Sí, 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 en esa época había. ¿Y eso para qué? Claro, y una vez vine yo a Berrié a comprarle al Colomato, donde le decía al Colomato, donde compraba las compras para las casas, ¿sabes? Y vi el camello que usaba así en la carretera y cuando levantó aquel cuello, aquel pescuezo tan grande, ya yo, ya ahí me retiré para atrás, la verdad que sí. Me retiré para atrás porque cogí miedo. Pero en esa época había caballos. Sí, 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 había todo, vacas, animales de todo. Entonces Berrié fue un gran pueblo allí, ¿no? No, no, no era un gran pueblo, era como unas cuarterías que había deseparadas, una en el risco, la otra en la montaña, la otra más abajo, eran deseparadas. ¿Y allí vivían tus padres? No, mis padres vivían más allá, más lejos de donde estaban todas esas casas y la tienda que le decías Colomato. Sí, sí, alguien vino un día a la televisión que dijo que un tío de él era el que llevaba al Economato de esa zona, que vendía a la gente de ahí. Sí, que era como, vamos a suponer, como una tienda. O sea, una tienda de aceite de militares como la de antes, que se vendía todo. Ah, hoy en el supermercado compras tú todo empaquetado y hoy, y antes las tiendas eran por cuatro kilos, medio kilo, un cuarto de aceite, un cuarto de tal. O sea, que cuando compraba a lo mejor medio kilo de garbanzo, y se lo volvía en papel de vaso. Un papel de vaso. ¿Te acuerdas cuando lo volvía en papel de vaso? Eso, un diseño, sí, sí, sí. Y todo eso se compraba por mayor o menor, como quisieran comprar. Como quisieran, sí, sí, sí. Pero era tienda que le decían Colomato. ¿Sabes lo que era la tienda? Sí, 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 sí. Es como las tiendas de antes. Sí. Como la tienda de Pinito, la que estaba, ¿cómo se llamaba Pinito? Era las tiendillas que habían hasta aquí, que vendían de todo. O La Rubia, por ejemplo, la tienda Antoñita La Rubia. Sí, como el bar que tenía Antoñita La Rubia. Esa, Antoñita La Rubia. Eso. O Dominguito Suárez. Y Agustínito Artilón Pérezcanse. Agustínito Artilón Pérezcanse, que es donde se montonaba Martín Corona, el fotógrafo. Me acuerdo, Martín Corona. ¿Te acuerdas de esa gente? Me acuerdo, Martín me acuerdo. Martín me dio clase a mí. ¿Te dio clase? Sí, sí, sí. Yo con siete años, Martín era un... Eso era bueno. Yo creo que era la persona más lista que yo he visto en mi vida. Sí. Ha sido esa. Y después era fotógrafo. Sí, sí, sí. Las fotografías esas que tú ves viejas aquí, son todas sacadas por Martín, porque expedí tu vida después mucho más tarde. Sí, era bueno. Y cuando los fotógrafos vinieron... Es el único fotógrafo que había aquí. Me acuerdo que tenía una moto. Martín Corona le decían. Sí. Y había otro señor que decía Pepito del Curo. Ah, Pepito del Duro. Ese me acuerdo yo. Que le compraba los zapatos, la ropa que le encargaba y todo eso. Era el... Ese hombre que venía por aquí vendiendo, o sea, tú le encargaba unos zapatos, se decía la de esto y te lo traía en la semana siguiente. Ah, la siguiente semana la traía. Pepito, fíjate tú, ¿cuántos años hace que yo no escuché hablar de Pepito del Duro? Ah, madre mía. Pero años, estamos hablando de muchos años. Tú también, ¿hace cuántos años hace que no te acuerdas de ese hombre? Bueno, yo te digo que no hace mucho que lo recordé, hablándose de la conversación, yo y una vecina, hablándose de estas cosas de lo que pasábamos en esa época, en la infancia mía. Y lo estábamos recordando todas esas cosas, todo. Entonces le nombré, bueno, o le nombré cuántas personas fallecidas aquí en Alguinegui. Que yo creo que ha sido casi toda la mayoría de mayores de edad y de joven, ¿sabes? ¿Qué te digo? Y ella me dijo, y Célula, ¿cómo tienes tu cabeza para todo eso? Digo, hombre, porque eso lo viví yo y lo estoy recordando ahora. ¿Y hasta qué edad estás viviendo en Berriel? ¿Hasta qué edad? Hasta, te estoy diciendo, de 11 años. Y después de Berriel, o sea, pero tú ya con 11 años tenías que ayudarle a tu madre. Hombre, que sí lo ayudaba. Yo me iba a la sequía al conde con un baño de ropa como si fuera una mujer de 20 y de 30 años. Explícame eso, ¿cómo que iba con un baño de ropa a la sequía? Un baño, un baño de ropa de lata, que le decían baños de ropa. Una bañera de esas. Una bañera, una bañera, pero era en lata. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué te digo? Sí, 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 sí. Pues allí empecé yo a salir. ¿Pero qué ibas? ¿Para lavar la ropa? A lavar la ropa, para la sequía. ¿Qué es el agua que venía para regalos tomateros? Las plataneras. Las plataneras. Las plataneras. Íbamos de donde vivía, en las casetas de Don Juliano, donde estaba un pozo grande ahí. Y hoy eso ya está todo tapado. Allí empecé yo a salir con personas mayores que yo. A enseñarme dónde era la sequía. Me enseñaron a lavar, me enseñaron a muchas cosas. Ah, que ibas a lavar la ropa. Sí, 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 sí. Y yo era pequeñita y entonces la vecina le decía a mi madre, Margarita, ¿no te da pena de mandar a tu hija con ese baño de ropa para lavarlo a la sequía? Dice, no, porque ella lleva la ropa y ella va aprendiendo. Y así fue también. Y así tenía razón. Claro que tenía razón, porque mi madre tenía una casa de hombres. Sí, pero y tu madre, ustedes eran varios hermanos. Éramos siete hermanos. Fíjate, y tu madre tenía que trabajar. Mi madre tenía que trabajar. Mi padre. Y de sol a sol, no como ahora, que trabajan cuatro, cinco, seis horas. De sol a sol, y cuando amanecía, aquí el tomatero con la relentada y todo eso para amarrar el tomatero. Ay, Carmelo, eso se pasó más. Y tú, o sea, claro. Eso se pasó bastante más, Carmelo, te lo digo yo. Y después cuando los quitemos de las casetas de Don Juliano, los pasemos a la llosa donde vive mi cuñama de Alcalme, al pie de la joyería de Alcalme. Aquí en Alquineguín. Sí, aquí en Alquineguín. O sea, entonces eso fue cuando ya te viniste a Alquineguín. No, 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 no. Fue cuando eso, cuando las casetas de Don Juliano ya los quedemos para siempre aquí. Aquí en Alquineguín. O sea, que tú cuando vienes a Alquineguín ya no se van más. Ya no los vamos para más ningún sitio. Ah, espérate un momento, sí. Nos fuimos un año para Tenerife. Allá una zafra en Tenerife. ¿Cuando la época de Corina? Sí, 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 sí. ¿Tú fuiste hasta la época de Corina? Sí, también, mi madre, sí. De aquí fueron unos cuantos vecinos. Sí, yo me acuerdo. Bueno, pero ¿para qué fuimos a Tenerife, Carmelo? Por favor. Me acuerdo, mira. Fíjate lo que me acabas de recordar ahora. Bueno, cuando se van a Tenerife, que fue Corinita. Sí. Corinita, el marido. Y luego, en aquella época tenía cuatro o cinco hijos, tenía. ¿Quién, Corinita? Sí. Los tenía todos. Sí. No, pero sí, pero fíjate. Tú sabes, conoces a Carmela Castellano, ¿no? Sí. Pues aquella noche, aquel día, fuimos nosotros, mi madre. Yo era, imagínate, yo podía tener en esa época 12 años, 13 años, 14 años. Y fuimos, yo fui con mi madre, mi padre a Las Palmas. Y aquella noche se quedaba en Las Palmas, la casa de Carmita de Santana. Se quedaba Corina con los hijos y se quedaron. Carmita tuvo que ponerle colchones en el suelo. Y se quedaron porque al día siguiente cogían el barco para Tenerife. Ah, sí, sí, sí. Cogían el barco para Tenerife. Bueno, pues en ese entonces tenía yo novio, mi marido, al que ha tenido siempre. ¿Canuelo Álago? Sí, sí, yo. Entonces... Nos fuimos a hallar una zafra allá y... Entonces, ¿tuviste un año sin verlo? Porque si te fuiste... No, yo lo más que estuve fueron siete meses. ¿Estuviste? Sí, porque después fue mi marido a servir la mile en Tenerife. En Tenerife. En Oya Fría, me parece que fue él. En Oya Fría. Fue a servir la mile allí. Y de allí, todavía yo estaba allí en Tenerife. Me vine para acá, Carmelo. Me vine para acá y no pude ir a verlo arriba en el cuartel. Porque ya iba a salir el barco, ya no teníamos tiempo. Y no lo pude ver. Entonces tuvieron una zafra nada más. Nada más. Pero no salió bien, ¿no? Qué va, qué va. Eran malvocaste. El que creía que venía rico se equivocó. Venía más pobre que lo que fue. Sí, sí. Eso sí, fíjate. Eso no me... Fíjate, yo no... Hace cientos de años que no recuerdo lo que me acabas de decir, cuando Corina se fue para... Fíjate, que lo fuimos juntas en el mismo barco. ¿En el mismo día se fueron todos? Sí, y todas las que se fueron de aquí a plantar tomateros fueron todas juntas. ¿Y en qué parte de Tenerife era? En Fañabel de Adeje. En Fañabel. Eso es sur, ¿no? En el sur, sí. En el sur. Sí, sí, sí. Cogimos el camión en el muelle, cargado de muebles en Escarmelos, y tardemos cinco horas para llegar a Fañabel. Mira si era lejos. Sí. Que las carreteras no eran de... Pero ustedes arrancaron con muebles y todo para... Con muebles y todo. Pero ya ustedes tenían una casa allí para... Claro, allí lo dieron una cuartería que era como una casa. Teníamos dormitorio. Y tenían que ir a hacer los muebles y todo. Sí, sí, todo, todo. Claro, fue en la época que aquí también estaba mal la cosa. Ah, hombre, que sí estaba mal. En esa época estaba mal aquí. Sí, 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 sí. Aquí estaba, mira, aquí, aquí mientras que estuvo las cosas de tomateros y de albarceros y eso, la cosa iba muy mal. Te lo digo yo. Claro, cuando se plantaba con dos guleanos. Sí, sí, sí. Me acuerdo que plantaban, cogían unas paneras de tomateros y estaban todos los años. Y cuando llegaba a final de año, él decía a los guleanos, mira, me debes tanto. En vez de decir, te tengo que pagar tanto, siempre debía. Siempre debía. En el albarcero siempre debía dinero. Claro, porque ellos, los albarceros cobraban toda la semana. Un anticipo. Sí, sí, el anticipo. Un anticipo que se lo iban descontando después. Eso mismo. Pues si cogía tomate y le quedaba bien, y si no le quedaba, a lo mejor le quedaba hasta de ver. Porque el anticipo, por lo visto, por lo que yo comprendía era que el anticipo, a final de zafra, a final de zafra, le cobraban todos juntos. Sí, sí, no. Por ejemplo, ellos te daban una paga toda la semana. Y eso, sí, sí. Para que fueras comiendo. Para que fueras comiendo, sí. Pero después, a final de año, yo recuerdo cuando... A final de los seis meses de zafra. Sí, sí, sí. Eran seis meses. Hacían cuentas. Hacían cuentas. Y nunca sobraba nada. Y nada, nada. Trabajar por trabajar, pero no sobraba nada. ¿Para qué veas tú? Y hay que ver, Lola, el trabajo duro que era desde el alba hasta que oscurecía. Bueno, bueno. Trabajábamos sábados y domingos, Carmelo. Sí, sí, sí. Se trabajaba. Cuando te tocaba el agua, a la hora que te tocara el agua, o cuando te tocaba en Guanaro, cuando te tocaba... Cuando le tocaba regar a mi madre o a mi padre, ¿sabes dónde teníamos esa zafra esa vez? ¿Sabes el barco Vana? Sí. ¿El barco Vana? ¿Dónde está la marea hoy? Sí, sí, sí. Pues allí donde echó mi madre un año también de zafra de tomatero. Sí, por encima tenía Pepito... ¿cómo se llama? Manolito Marverde. No, Marvolito fue más tarde, pero antes era Pepito... Pepito Castellano. Pepito Castellano, era el que era el encargado. ¿Te acuerdas? En la yegua. Sí, sí. ¿Tú te acuerdas de la yegua, Pepito Castellano? Sí, sí, sí. Me acuerdo de todo eso. Yo me acuerdo de todo ello. De todo, porque estamos allí. Estamos trabajando todos juntos, ¿eh? ¿Y tú también trabajaste en los tomateros? También, ¿no? Sí, trabajé en los tomateros, Carmelo. Pues me fui creciendo, creciendo. Pues me hice una mujercita. Y después no era, sino trabajar, trabajar. Trabajé en la marcina de Mil Tespichi. ¿Tú trabajaste en los almacenes? Sí, también. Y casada también. ¿Y por la noche? Por la noche, hasta las 3 y las 4 de la mañana. Pero después, a lo mejor a las 7 de la tarde llegaba un camión cargado de tomate. De tomate. Venga, vamos a empaquetar eso. Sí, señor. Y hasta que no lo empaquetaban, no lo marchaban. Y cuando venía el pedido verde, que era un tomate verde SDM, grande, lo cogía hasta el día. Los íbamos por la casa, los lavábamos un poquito, los desayunábamos, pum, a trabajar. Estábamos cayendo muertas. Podían trabajar a lo mejor hasta 14, 15 horas seguidas. Bueno, que sí, trabajábamos un montón de horas. Pegábamos a las 8 de la mañana, soltábamos a las 12 a almorzar, pegábamos a las 2 de la tarde, después lo daban un cuarto de hora de merienda a la que llevaban merienda y seguíamos. Y después soltábamos a cenar a las 7 de la tarde. Pero después tenías, cenábamos y después seguían. Sí, 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 sí. Después seguíamos a trabajar otra vez. Hasta toda esa hora. Aquí en los almacenes de Pichi. Sí, de Pichi, sí. Sí, sí. Fía trabajar a la marcha de Secao Espino, emprestada de una marcha a la otra. Se emprestaba al personal. Ah, porque necesitaban... Claro. Y después de esa marcha, cuando yo soltera, no casada, sino soltera, me fía al cruce, al cruce Sardina, a la marcha de Ioba. Pero viviendo tú en el Quinequín ya. Ya, viviendo aquí. Yo venía todo... ¿A la barría de Ioba? A Don Gaspa Benite. Íbamos a Amarra el Tomatero, al rodeo de Guadilla. De Guadilla. Que el camión iba cargado de gente y después los almaceros cogían uno, dos o tres. Pero que iban en camiones, ¿no? En camiones. El camión que ponía Don Juliano. Ah, en un camión. Lo levantamos de las 4 de la mañana, Carmelo. Para coger el camión. Para coger el camión. Y después iban por sitios, iban repartiendo. Oye, yo necesito cuatro, yo necesito seis. Es decir, que arriba en el rodeo estaba la almacén del mayordomo, de los capataz y toda esa gente que ponía. Y si tú tenías una zafra automatero, tú me elegías a mí, al otro, al otro y al otro. Tres personas. El otro elegía a lo mejor cuatro. Es decir, que era una cuadrilla. Y de esa cuadrilla se compartía entre muchos albaceros. O sea, que el camión salía cargado de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de la tienda de Manuelito Lía. Manuel de Lía. Sí, que antes era de Usted y Tartiles. Sí, sí, sí. O sea, salía el camión de aquí. Y se tenían que levantar desde las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana, Carmelo. Para después montarse en el camión. Sí, señor. Mira, recuerdo cómo eran los camiones esos, que tenía cuatro o cinco, para la gente sentarse atrás. Sí. Y después... ¿Cómo? ¿Tablas? Tablas, tablas. Y cadenas para agarrarte. Sí, sí, sí. Lo único que tenía. En camiones. En camiones. Y claro, de aquí a allá el camión tardaba mínimo una hora y ve, dos horas, porque había que ir por todo, por abajo. No, iba por la carretera, después entraba para la carretera donde estaban todos los tomateros, donde estaban los albaceros. Se bajaban todos allí y allí hacía el repartimiento. ¿Y entonces estaban todos el día trabajando allí? Todos el día, hasta las 5 de la tarde. Y después llegábamos a la casa... ¿El camión cargaba otra vez? Después llegábamos al camión, para abajo, para la casa otra vez. Llegábamos a la casa a las 6 y pico de la tarde. ¿Y eso era todo? Eso era la vida... O sea, los sábados trabajabas, pero los domingos no. No, los domingos trabajábamos en los tomateros nuestros, en lo que eran nuestros aquí, en lo que llevan nuestros padres. O sea que, aparte de tú ir a trabajar allá a los rodeos y a los sitios en los que trabajabas... Íbamos aquí. Después, los sábados y los domingos, íbamos a los tomateros de... Ah, los tomateros de... No, los sábados no, porque los sábados llegábamos a la casa de madruga, del rodeo y llegábamos de madruga a la casa. Y entonces, ¿y el domingo tenías que levantarte para ayudar a tu madre a los tomateros? A ayudar a mis padres a los tomateros. Y cuando no podía ir a ayudarme, quedaba a agarrar agua y lavar las ropas de todos mis hermanos. Bueno, porque no sabía que no había agua. No. Había que ir a la fuente o... Al pozo. Al pozo, sí, sí, sí. Y cuando mis padres no podían... Yo no podía ir a ayudarle, pues... ¿Tú sabes lo que hacía yo? Lo que hacía, me quedaba para lavar las ropas de todos mis hermanos, para plancharle la ropa para que fuera el siguiente día, el lunes, a trabajar, para que fueran limpios a trabajar. Mira si eran trabajitos y eso. O sea... Sí, sí. O sea, que tú, aparte de trabajar con ustedes, tenías todo lo que estaban haciendo, aparte tenías que trabajar con... Trabajar de duro, sí, sí, sí. Con los padres. ¿Y después? Sí. Porque en la época esa, los hombres en la casa ni fregaban, ni barrían, ni eso. No, los hombres eran, ah, Carmelo, los hombres en esa época eran machistas, niños. Pero para decirte, Lola, porque tú, aparte de hacer todo eso, después, por la tarde o por la noche, tenías que ayudar a tu madre a limpiar la casa. ¿Qué te voy a decir? Tenías que ayudar a tu madre a hacer la comida. Yo venía, mira, Carmelo, yo venía todos los jueves del mundo, del rodeo y de vecindario donde yo trabajaba, a lavarle las sequías, las ropas de la casa de mi madre, todas. Todos los jueves. Y me iba el siguiente día en el coche de hora, que era amarillo, que estaba en Chamberlain. Chamberlain. Me iba de madrugar a las 5 de la mañana para trabajar el siguiente día. ¿Y los jueves tenía que venir a lavar la ropa tu madre? Todos los jueves venía lavarle, sí, señor. Todos los jueves de nuevo. O sea, que tú no te lo has comido puro, entonces. No, 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 que me lo has comido puro, sí, éramos 5 varones, 2 hembras, mi madre y mi padre, éramos 9 personas a mi casa. Y, claro, pero por eso es que te digo, acabas de decir una persona, una cosa que ya a la gente no le gusta decir, que los hombres son machistas. No, 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 bueno. Pero mira, una cosa, no es que fuesen machistas los hombres, sino que no se le imponía. Tú, por ejemplo, no le ibas a decir a tu hermano, barre la casa. No se usaba eso. Por eso te digo, los hombres... No se usaba, escúchame. Los hombres hacían otras cosas, pero eso no. Pero yo lo que voy es una cosa, en esa época, es como hoy. Yo tenía a mi marido, yo tenía a mis niños pequeños, y si mi marido no me echaba una mano en mi casa a calentar un calentador de agua, freír un huevo, freír una papa, ¿Quién era de mi calentador de agua? Nadie, nadie. Si él, yo era la que le estaba ayudando a él. No, pero tu marido era bien a mañana para eso. Hombre, trabajando, él sabía de todo. Y yo trabajaba en los apartamentos, trabajaba en todo lo que me saliera, en limpieza de casa. O sea, pero vamos a ver, cuando... ¿Qué me dice? ¿Cuándo terminas tú de trabajar? O sea, cuando tú te casas, ya no vas a trabajar más a los tomateros. ¿Qué vas? Siempre, siempre. Yo seguí trabajando. ¿Pero en los tomateros? En los tomateros y en la marcel de piche. Pero tú, cuando... ¿Tú fuiste a trabajar a Puerto Rico también? ¿O a Playa del Inglés? No, no, no. O sea, tú en los apartamentos no fuiste nunca a trabajar. Yo no salí de aquí, cuando me casé. Ni a Puerto Rico, ni a Playa del Inglés. O sea, que lo tuyo fue siempre la parcería. La parcería. Aquí, aquí en Alguienegui. ¿Y tú, cuando te casas, por tu cuenta, cogiste tomateros? No, no, no. Ya eso no. ¿Lo cogiste siempre con tu madre? Yo trabajaba. Trabajaba ganando mi dinero. O sea, que tú trabajabas en los almacenes. En los almacenes. En el almacén. Y cuando lo llamábamos, teníamos al menos un rato, libros, lo que sea, lo llamaba para que le ayudara a coger tomates, a amarrar tomateros. O sea, en particular, por ejemplo, alguien que tenía tomateros, dice, mira, mañana tenemos que coger tomates, y le echabas uno o dos días. Sí, 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 sí. Pero claro, en esa época, ni cotización de la seguridad social. Nada, nada, nada. Estábamos trabajando en la marxión de Pichi, y no lo estaba cotizando nada. O sea, no estaba ni asegurado. Ni cartilla de seguro para ir a un médico. Nada, estábamos limpiamente trabajando lo loco ahí. Para que sepas cómo era el trabajo. No, no, en esa época, en esa época, tú estás trabajando en esa época, y nunca tienes seguridad social. No, 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 teníamos, no teníamos. Para que sepas. ¿Cuándo lo vine a saber? Cuando ya, cuando ya me pidieron unos papeles, para no sé qué cosas, ya no me acuerdo ahora mismo para qué me pidieron el papel, y yo le dije, digo, no le puedo dar el papel ninguno, porque a mí en la marxión nunca me dieron nada, nada, de papeles para justificar el día de mañana. Sí, sí, sí. Un papel, como que yo estuve trabajando en ese sitio. Para tener una jubilación. Ah, para dar explicaciones, pero nada, nada, Carmelo. Nosotros estamos allá los locos trabajando. Para hablarte, claro. Y había, mira que habíamos, mucha persona trabajando. Mira que había mujeres en esas mujeres. Sí, así había mujeres. Bueno, venía de todos los sitios a trabajar. De ese caos pino. Sí, de todos los sitios. Esas zonas de ese caos pino, todo eso de Arquimeguín, de Tauro, y todo venía. Sí, señor. Y después de aquí, de Piche, que era lo mismo que en el Carrizal, donde estaba tu tío Expedito. Ah, mi tío Expedito estaba en el Carrizal. De empleado en el Carrizal. Y después íbamos de aquí, íbamos a Carrizal a trabajar. ¿También iban de aquí a las cenas del Carrizal? Sí, señor, sí. Donde estaba tu tío Expedito. O sea, que tú los almacenes prácticamente de los de la zona azul los conoces todos. Y en aquel almacén de todos los sitios había como aproximado a unas 500 mujeres trabajando. ¿500 mujeres? Pero de muchos sitios, ¿sabes? Sí, sí, pero no importa. No del mismo pueblo. Pero entonces, ¿qué se cogía? Había tomate. Había tomate. Podían llegar 30 o 40 camiones de caracol de tomate. Bueno, que se había tomate. Entraba y salía, entraba y salía. Sí, 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 sí. Yo te digo que en esos años, cuando yo joven, la verdad que podía uno defenderse, no teníamos otra cosa sino lo de nuestra casa. Y después en el verano, como no había zafras ninguna, no teníamos de dónde ir a trabajar, pues ahí íbamos a hacerle limpieza a quien lo llamaba en las casas, tu tía María Cristo, para descanse. Trabajé siete años con ella, limpiando la pensión, limpiando supermercado, limpiándole a Antonio, a la mujer, mira si yo trabajé ahí. ¿Me está entendiendo? O sea, y eso lo hacía cuando no tenía zafras? Cuando no había zafras. Y después me fui a trabajar con don José el médico. Sí, don José el médico. Don José González. ¿Arriba la casa de él? Sí, al chalet arriba. Sí, sí. Iba tres veces en semanas. Pero que se trabajaba ahí, madre mía. Pues la casa era grande. La casa era grande. Eso era grande. Yo creo que no la vendí o de tan... No, ya la vendieron ya. ¿Ya la vendieron? Sí, o... Ah, pues ahora me entero, feo. Pero era una casa grande. Una casa grande. Muy grande la casa. Y te digo una cosa que... Entonces, ¿tú conociste a los hijos de don José cuando era chiquitín? De todo, de todo. Iñaki, Kino, Iñaki. Todo eso es conocido. Nano está de concejal... Bueno, estuvo de concejal en San Bartolomé, Tirejana. Sí, el más viejo. No, el segundo. El más viejo era Pipo. El más viejo era Pipo. Pipo. Iñaki era entonces... No, era Pipo, era el más viejo. Después Nano era el segundo, Fernando. Sí. Y el tercero era Iñaki. Y después uno, dos son médicos. Los pequeños son médicos, los dos. Kino, Kino. Kino, Iñaki, sí. Sí, sí, sí. O sea, los conociste bien entonces. Y la mujer, doña Carmen. Doña Carmen, qué buena era esa persona, Dios mío. Y después tenía dos perros allí. Dos perros policías, Carmelo. Que ellos ya, como los perros me conocían, yo abría mi puerta y entraba. Y a limpiar. Y a trabajar allí dentro. Y mi cuña, Gloria, para descanse, la mujer de mi hermano Llano, a veces me iba a tirar una mano a la casa de ella. Y ella le tenía mucho miedo a los perros. Y yo, como ya lo tenía al de ellos, el perrito. Ya los conocía ya. Le decía, al perro le decía, al perro le decía, ¿Quién? Pero yo, al perro, fíjate, en mí a qué confianza. ¿Quién? Ven, tráeme a esa mujer. Gárrala por el brazo, gárrala por el brazo. Pues, Carmelo. Iba el perro. Ay, ay, Lola, ay, Lola. Le digo, que te calles, que te calles, que te calles, que te calles. Cogía al perro, los hocicos del perro le metí aquí y me la traía donde estaba yo. Ya los tenía enseñado. Para que veas que el perro ya me conocía y todo. Hombre, tuviste mucho miedo. Y después se lo mataron, Carmelo, con huesos de veneno. Se lo mataron. Dos perros. Esos perros grandes de policía. Sí, sí, los pastores alemán, me parece que eran. Ay, qué pena. La verdad que se lo mataron y fue una pena muy grande, la verdad. Entonces, prácticamente te conoces todos los almacenes de la salud. Bueno, que sí me los conozco. Bueno, que sí me los conozco. Te estoy diciendo que yo mi vida no fue... O sea, que no te lo has comido puro. No me lo he comido puro porque la casa de hombre que había en mi casa. Y después teníamos que ir a trabajar. ¿Y qué es lo que ganábamos antes, Carmelo? ¿Qué ganábamos? Ni pa' comer. Si, lo justo. Lo justo. Tenaba lo justo. Ni pa' comer teníamos. ¿En esa época cobraban semanal o mensual? Semanal. ¿Se pagaban todas las semanas? Sí, en la semana. Una porquería. Yo iba a trabar los tomateros y le creía... No llegaba ni a 100 pesetas lo que cobraba a la semana. ¿Ni 100 pesetas? Ni 100 pesetas. Así te digo que trabajamos como burra. No yo, toda la de mi infancia. Toda. ¿Cómo conoces tú a Carmelo Alan? Pues te digo cómo lo conocí. ¿Por qué te ríes? Me río porque ahora me dejaste acordado que cómo lo conocí. Yo era una chica de 16 años. A ver, mentira mía. 14 años. Tenía yo 14 años. Y Jesúsita, la tía de ella, la tía de él, vivía enfrente de mi madre para acá. Donde vivía Salito Ayurera, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Por aquí, por abajo vivía mi madre. Sí, sí. Y Micaela cogimos una... ¿Eso es de que era la mujer de José Nito Manuel? Sí, de José Nito Manuel para acá. Fíjate, tenemos que recordar a toda esa gente. Sí, sí. José Nito Manuel, Jesucita, Candelarita. Toda esa gente. Pinito, ¿cómo se llama? Pilarita. Todo, Pilarito. Pilarito, Pilarito. Está Pinito Jiménez. Toda esa gente. ¡Ay, Madrid! Mariquita Jiménez. Todo, todo. ¿Te acuerdas de toda esa gente? ¿Te acuerdas de toda esa gente? De María, de Matías al Puto, que le decía. Matías. ¿Te acuerdas de toda esa gente? De todo, de todo. Yo me acuerdo de toda esa gente, Candelarita. Yo era una niña y yo recuerdo de toda esa gente porque lo vivía aquí, donde único estuve. ¿Sabes? Y entonces, cuéntame cómo conociste a Candelarita. ¡Ay! Entonces, la prima me decía, cuando venía la luna como el día, que era la luna como el día, que no había ni luz eléctrica ninguna, nada. Eso era un muerto aquí. Y me decía Micaela, Lola, ven para acá, siéntate aquí un rato, que viene mi primo Nené, a decir cuentos, a decir chistes. Nené, ay, el pobre Dios. Nené. Yo lo tenía descansando a todos ellos, Dios. Y yo le decía, espérate que voy a decírselo a mi madre, que me deja ir. Pues se lo decía a mi madre y mi madre me dejaba ir porque lo veíamos enfrente uno de otro. Sí, sí. En un banco allí. Yo me acuerdo dónde vivías tú. De cemento que había allí. Pues nada, conocí a Nené primero, que es lo que conocí a Nené. ¿Conociste a Nené? Sí. Después empezó a venir mi marido allí a sentarse con la prima, con la prima, la tía, que era la tía de él. Sí, 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 con Micaela, con Lina. Pues ahí empecemos a hablar los unos con otros, a que decía un chiste, el otro decía otros chistes. Ahí los reíamos y ahí se pasaba el rato, Carmelo, porque no había otra cosa aquí. Nada. No había nada. Y gracias a eso, Lola. Gracias. Eso mismo. Por la tarde, los días de calor se sentaban. Ahí está, porque me acuerdo yo que mi cuñado Nené para descanse era como un, como se le dice a esta gente, humorista. Humorista, humorista. Es eso mismo. Mira. Y ya nada, cogimos ahí amistades, cogimos amistades, y para acá iba allá. Entonces él se hablaba con la prima, que me llamara a mi casa, para que yo fuera allí. Y ahí empecemos nosotros. Llevábamos, Carmelo, seis meses de esa manera. O sea, allí, pero no se atrevía a ninguno. En casa de mi madre no los atrevíamos ni uno ni el otro, sino hablando, hablando como conocidos ahí, como familia. Y cuando íbamos al cine, le decía él a la prima, prima, dile a Lola que vaya al cine, que yo le pago la entrada. Y la entrada valía medio duro. Medio duro. Medio duro. Y yo le decía a Micaela, le decía, mira, Mica, yo no voy porque no tengo dinero. ¿Por qué no tenemos dinero, Carmelo? Y entonces ella me decía, no, él te la va a pagar, porque él me lo dijo que él te la pagaba. Digo, pues vale, pues nada. Pues ahí empecemos, Carmelo, los hicimos novios. Tuvimos no sé cuántos años hablando. Después hubo una bambarramba ahí que le echaron otra por medio. Y venga, y venga, y venga, y venga. O sea, te querían quitar el novio. Que me querían quitar el novio, me lo quitaron, me lo quitaron. Y yo pasé de eso, pasé de que él fuera a hablar con esa chica porque se la metieron por los ojos, como quiera que fuera. O como fuera. Y yo le dije, ¿tú conociste a Mariquita Latrijanera? Para descanso, por Dios, tenía que conocer. ¿Quién no conoce a Mariquita Latrijanera? Y cuando iba a mi casa con la setita de pescado redonda que ella vendía pescado, me decía, dice, Lona, dígame, Mariquita. Dice, porque la verdad que antes, Carmelo, no se le pedía el respeto a nadie. Éramos, vamos, las cosas como son. Mira, por eso yo siempre he comentado lo mismo. Qué pena, qué pena el respeto de antes. De respeto a Camila. La gente de edad, por ejemplo. Yo recuerdo cualquier persona decía, niño, vete allí y dile a mi mujer. Y no pensaba, ibas corriendo a hacerle el mandado aquí afuera. Sí, sí, sí. Oye, díselo a alguien que era un chiquillo que te daba un mandado. Sí, sí, no, sí. Y para, no se me olvide la palabra, ella llegaba a mi casa, se descargaba su cesta de pescado. Y me decía, Margarita, ¿quieres pescado? Dice mi madre, no, no quiero pescado porque mi marido, o sea, que mi marido me trae pescado. Mi padre era marinero y todos los días había pescado en casa de mi madre. Todos los días había pescado. Dice, ¿y tú, Lola, qué? Me enteré de una cosa, Lola, digo, ¿de qué te enteraste, Mariquita? ¿Estás enfadada con Carmelo Álamo? Digo, miren, son cosas de novio, son cosas de noviazgo, y la vida es así, Mariquita. Dice, cállate, mi niña, si ese es el padre de tus hijos. ¿Te dijo eso? Sí, sí, sí. Pero te lo dijo, Mariquita. Te lo juro. Dice, si ese es el padre de tus hijos, digo, y si no es el padre, vendrá otro. Le dije yo a él, vendrá otro, Mariquita, vendrá otro. Usted no se aburre, que estando yo como la vieja, puede venir el hombre que me necesite. Como tú me oyes así, estas palabras que tenía. Y ahí lo enreemos, Carmelo. Bueno, hasta que llegamos al momento que se fue a la mili, vino, la madre se puso en contra de mía, contra mía con él. Se fue a Adelde a ver a otra. ¿Y tú sabes los barcos cliques que había en el muelle? Sí. ¿Ves? Había barcos cliques que yo iba a trabajar. Y le dijo, fue a verla. Y era, que iba a caer el día del Carmen, por un mes de julio, el 16 del Carmen. Y le digo, dice, mira, vengo a verte, pero me voy a ir ya porque me voy a trabajar al clín que era al muelle, a la fábrica. Y tengo que ir, maldita. La dejó y, pero para después para cogerme a mí le costó. A él venía a hablar conmigo le costó. Se lo pusiste en oscuro. Se lo puse, pero bastante negro. Lo puedes creer. Digo, tú te reíste de mí porque pusiste a ella. Pues ahora me voy a reír yo de ti. Y te lo voy a poner más duro que lo que tú me la pusiste a mí. Entonces, las palabras de la sabia de Arguineguín, dijo, no te preocupes, porque yo te voy a decir una cosa y ahora continúo a Lola. Sí, sí, sí. Todas las mujeres en Arguineguín se merecen todo porque todas necesitan. Pero si hay una mujer que esté a la vanguardia de todo, es Mariquita de la Tirajanera. Hombre. Fuerte fuerza de mujer. Sí, tenía. Fuerte fuerza de mujer. Sí, sí, verdad. ¿Cómo trataba al marido? ¿Cómo trataba al marido? Y mira cómo era el marido. Pero por eso te digo cómo lo trataba. Yo me acuerdo de ir a la casa. Juanero, tal, Juanero. Mira, con aquella delicadeza. Sí. Con aquel amor, con aquel cariño. Sí, sí, sí. Yo te digo, para mí, para mí, yo te digo, yo para mí, Mariquita de la Tirajanera, había que ponerla en el altar, fíjate. Sí. Toda la gente, todas las mujeres de Arguineguín. Y hacerle un homenaje. Todas las mujeres de Arguineguín se merecen todo. Pero Mariquita de la Tirajanera, Mariquita de la Tirajanera. Eso fue una clava. Eso fue, esa mujer, de todo, después a vender pescado, después los días de la fiesta con el marido ahí, con la roleta y con las pistolas. Y con las manitos, como las tenía, Carmen. Yo te, por eso te digo, que para mí, Mariquita de la Tirajanera, si hay que hacer un homenaje en este municipio, a Mariquita. Era una mujer muy fuerte y era una mujer muy luchadora. Ahora continúa. Entonces, ya después empieza poco a poco y se arreglan las cosas. No, no, no. Espérate. Lo dejemos, vamos. Lo dejemos un tiempo, un tiempito bueno. Y esa noche lo fuimos nosotros. Yo quisiera acordarme de los días, de los mes y de todo, pero eso es mucho ya. No, no, no. Eso es mucho. Y fuimos una vez yo y Sarito y Antoñita, la de Ciprianito. Antoñita vivía detrás de mi casa. Te vivía por atrás de tu casa y me invitó para ir al cine. Y yo fui con ellas dos. Porque antes, si no íbamos con una persona seria al cine, no íbamos al cine. Porque, bueno, porque teníamos ese régimen. Y fuimos al cine y él también fue al cine con mis hermanos. Con mi hermano Tomás, Antonio, con todo. Y yo me senté al centro de las dos. Sarito por aquí y Antoñita por aquí. Y cuando asciende el descanso la luz, Viene por el pasillo para arriba. Lo vi venir porque yo me hice a la que no lo veías. Viene, se cruzó la butaca así. Y viene y me dice, mira Lola, quiero hablar unas palabras contigo. Y yo, ¿conmigo? Conmigo no. No, 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 no. Si yo estoy seco a mí, no que yo tengo el bien. Y pegó, pegó, y pegó, y pegó hasta que me convenció. Sí, te lo puedes creer. Que Mariquito lo dijo claro. Bueno, es que éramos también morrúas. Dime una cosa, Lola. Las cosas como son. Tienes que reconocer, tú estabas esperando que él viniera. Hombre, toda la vida. Porque ese era amor de tu vida. Ya sé. Y ya está, no tienes que darle más vueltas. Ay, Carmelo. Y yo te digo una cosa, ya después, lo hablemos en serio. Te lo dije, no me falle, porque si me falla, a mí no me tiene. Lo siento. Él te pudo fallar después en muchas cosas. Y yo te digo en todo lo que te falló después. Yo, sí, yo me fallo en muchas cosas. Te digo después. Y de allí para adelante empecemos a hablar porque él me dijo, y dice, mira, él me lo dijo bien claro. Te voy a decir una cosa y cógelo bastante serio. ¿Con quién me voy a casar yo? Contigo. Y tú, conmigo. Pues aquí no hay más planos que pensar. La familia en su casa, la otra en su casa. Y aquí no hay más nada que pensar. Pues Carmelo. Y hecho está que lo casemos. Exacto. ¿Sabes? Ni le hicimos caso nunca a la familia de él, ni era la mía, de nada, de nada. Cada uno lo suyo. Y así terminó la vida nuestra. Yo te digo una cosa que, yo tengo el privilegio y puedo decirlo, que Carmelo Álamo y yo y Juan Francisco fuimos amigos toda la vida. Pero yo creo que de siempre, de siempre. Yo creo que, Carmelo Álamo, aquí en Arbinegui todo el mundo lo quería, todo el mundo lo admiraba. Pero yo creo que como Juan Francisco y yo, aquello fue, o sea, nos apreciábamos. Sí, nos apreciábamos de verdad. Pero bastante que me jodieron ustedes a mí. Bastante. Bastante que mal la pasé, Carmelo. No, no te acuerdas. Tú te ríes hoy, pero había que pasar. ¿Te acuerdas? Había que pasar. Hombre, sí me acuerdo, sí. Donde mismo está mi casita ahí, está ahí todavía. Ahí vivía yo. Ahí che mi fruto. Ahí los cría todos. Fueron a su colegio cada uno. Porque yo siempre dije. O sea, cuando tenía la casa por atrás de ahí tú. Para no olvidar esta palabra. Yo siempre dije. Dios mío. Mi madre nunca me mandó al colegio. Porque yo siempre tenía eso aquí. Nunca me mandó al colegio. Pero yo sí puedo en la vida. Mis hijos no se me quedan alfabetos. No se me quedan burros. Y lo obligabas. Hombre, hombre, claro. Claro que sí. Claro que sí. Y tú darte de cuenta que yo trabajaba. Yo los tenía a ellos pequeños. Yo me marchaba a trabajar porque mi hermano me llevaba. Para Puerto Rico. A los apartamentos. Mi café con leche preparado todo en la mesa. Yo me levantaba todos los días hace la mañana. Por la noche, cuando venía de trabajar. Me iba a comprar. Me hacía mi comida. Mis potajes. Mi comida para mis niños el siguiente día. Mi marido venía a la una. Le ponía su comida en las mesas a todos. Para que comiera. Para después a las dos irse los niños al colegio. ¿Te acuerdas tú, Lola, cuando tu marido trabajaba con don Paco Navarro? Bueno, pues ahí fue donde nos enamoramos nosotros. Mira que estuvo años trabajando con don Paco Navarro. Muchos años, sí, sí. Ahí fue donde nos enamoramos. Me acuerdo, mira. Él iba, él llegaba allá abajo a la verga a las 7 de la mañana cuando iba amaneciendo. El primero iba a la panadería. Sí, sí. Se compraba dos o tres panos y se lo echaba en el bolsillo. Eso me lo contaba. Eso ya era posible. No, eso fue verdad. O iba en la bicicleta, o iba caminando. Cuando llegaba abajo no tenía pan. Se lo echaba en el bolsillo, iba cogiendo cacho a cacho y echando a la boca. Sí, es verdad. Pero él trabajó bastante con esa gente. Sí, con don Paco Navarro. Don Paco Navarro trabajó mucho, mucho, la verdad. Y él tenía una bicicleta. Me acuerdo que una vez tenía, me acuerdo que eso me lo contó él, tenía una gacela. Una gacela y se le escapó. Y dice que estuvo corriendo por toda la verga que corría hasta que la pudo coger. Hasta que la pudo coger, sí, es verdad. Y fíjate que Carmelo, que no hacía mucho tiempo que yo estaba hablando con él, cuando a él le dio el dolor de la apéndice y se operó en Perpetuo Socorro, en Las Palmas, en la clínica, que era la más anunciada que estaba en esos años. Y allí fue donde conocí yo a señorita Pilar y a don Paco Navarro. Y don Paco y don señorita Pilar le dijo, ¿sabes cómo hablaba señorita Pilar? Sí, con la garganta hablaba. ¿Esta señorita es tu novia? Y él le dijo que sí. Y se ha encantado, porque eso sí tenía ya, era muy amable. Y don Paco, y don Paco. La verdad que sí, muy amable, muy amable. Pero eran personas muy buenas, la verdad, Carmelo, la verdad. Pero yo te digo que en esa época, Carmelo, Carmelo, ¿te acuerdas cuando era el accidente del caballo? ¿Te acuerdas cuando era el accidente del caballo, Carmelo? Mira. Había que tener, había. Fue el 18 de diciembre de 1971. Fíjate. Yo tenía a Loli sola. Ah, Loli. Sí, sí. Claro, tú tenías a Loli nada más. Ah, Loli nada más. A Loli le lleva cinco años y un mes. Pues fíjate. Ah, mi hijo. La vieja. Fíjate, el accidente, ese fue una cosa tan... Era por la tarde, dice Juan Francisco, vamos a tomarme una copa a Las Palmas. Y ese día tu marido no fue. Sí. ¿Por qué no fue? Porque yo no sé si es que tú le dijiste que tenía que hacer no sé qué cosa y no fue. No fue, no. Y fuimos nada más que Juan Francisco el Rubio, Juan Chipirripe, Juan Francisco el otro y yo. Eran cuatro. Éramos cuatro. Cuatro. Y estábamos en Las Palmas y Juan Francisco dice, voy a tomarme un coñac. Dice, mira, aquí no sirve un coñac. Dice, ah, pues ponme un café. Entonces no habíamos tomado nada. Y antes había que echar por arriba por vecindario y tal. Sí, sí, pa. Y fue cuando se inauguró el poblado del oeste allá. Y entonces tuvieron que traer carretas y caballos de Las Palmas. Entonces un tío se montó del caballo y se escapó del caballo. ¿No eran trajeros? No, que era un tío de Las Palmas que tenía una carreta. Y cuando veníamos por ahí, por Bahía Feliz. Por el Águila Roja. Antes de llegar al Águila Roja. Sí, sí, sí. Y veníamos despistados, venía así. Y Juan Francisco dice, un burro. Era las doce de la noche o las once y pico. La una. Porque la canción lo dice. A la una de la noche. Y lo maté. Un gran caso sucedió. Y después, a los tres días, a los tres días estaba tu marido cantando la canción. A los tres días después del accidente, ya estaba tu marido cantando la canción. Cogió una chispa, Carmelo. Cogió una templadera esa noche que yo lo dejé quietito. El cenó, se acostó, bien. Y puso su mano aquí. Eso, eso lo veo yo. Puso su mano así aquí. Así, Carmelo. Y por la mañana me dice, Lola. Digo, ¿qué? Dice, ya yo saqué la canción del caballo. Digo, ¿por qué sacaste la canción del caballo? Mi niño dice, que ya saqué la canción del caballo. Pero te la voy a cantar en otro momento. Ahora no. Porque me queda una palabrita sola y hasta que no la tenga, no te la voy a cantar. Carmelo, me canta la canción del caballo. Yo me quedé loca. Que te digo, dos o tres días después ya la tenía. Digo, ¿cómo aprende este hombre las canciones? Él tenía propia de él 25 canciones. Sí, las conozco casi todas. Él sabía 25 canciones y había que verlo. Yo creo que él nació para tocar y cantar. Mira. Creo yo. ¿Te recuerdo cuando hizo la de Pata a la Vaca? La de Puerto Rico. No, y la de Pata a la Vaca, que la cantamos porque antes, tu hermano Antonio, tu hermano Macito, y hoy íbamos a tocar Pata a la Vaca, tu marido, íbamos a tocar el bordón. Y le cantó la canción. ¿Puerto Rico? No, en Pata a la Vaca, le cantó la canción a don Antonio González, que fue el que hizo el edificio. Sí, sí. El tío se quedó loco. Y dice, pero yo, ¿sabes qué? Sí, y la Marañuela, la Marañuela, la, ahora mismo te digo, la Marañuela, y Esperanza del Mar, ¿qué me dice de Esperanza del Mar? No, no, si, el tío era un, pero te voy a contar lo que me pasó. Ay, ay. Fuimos a tu casa. Sí. Y yo le dice, Seña, él estaba, ustedes estaban haciendo el Pozo Negro en aquella época. Ah, sí. Lo tenía por aquí, él tenía ya el Pozo Hecho por aquí. Bueno, y la Marañuela sacó de allí, muchachos. Claro, aquí yo todo era. Empezamos y le dice, Seña, él sabía ya lo que yo le quería decir. Sí, sí. Dice Lolilla, tú sabes la cara que ponía. Lolilla, mira que Fernanito Suárez le dijo al hijo que fuera a solucionarle una cosa y tal. Sí, sí. Ahí dice, Carmelo, si él te lo dijo, puso la tapa aquí. Deja su guiote y mañana termina. Llegamos el domingo por la noche. Sí. Pero cuando llegamos allí, pues tú tenías una cara. Hombre. Pero después al rato ya nos estabas poniendo café y empezaste a cantar con nosotros después. Yo decía, yo decía sola, cuando me encontraba sola, que él se iba a Carmelo y llegaba hasta las 7 de la mañana, cogía el bolso del desayuno y se iba a trabajar. Pero nunca aprendió a trabajar por otro. Nunca, jamás, nunca. Siempre iba a trabajar, siempre. Eso sí es verdad que lo hago. Para trabajar era un trabajador de primera. Pero aquí, 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 en el rolado todo el mundo lo echa de menos porque donde quiera que él llegara, como llegara al timple. Ya había, ya... Ya estaba todo el mundo contento. Ya todo el mundo estaba contento. Y cuando venían las Pascuas, cuando venían navidades, venían carnavales, las calles estas eran alegres, por Dios. Alegres porque salía, salía él con la, con la prima nena, para descansar. Ah, nena. Nena, con la guitarra, con la guitarra sin cuerda, llegaba a la puerta de mi casa y ella le decía, sal para afuera, primo, primo hermano, que aquí te estoy esperando. Y yo le decía, yo le decía, chacho, escucha tu prima lo que te está cantando. Dice, porque vamos a echar una folía. Ay, Dios mío, ay, yo quisiera acordarme, pero es que va, yo no me acuerdo de tantas cosas. ¿Qué va, qué va, qué va? Y salía él con la prima, Carmelo, y venga, huelga que te quiero, y venga, huelga, ¿eh? Yo te digo, nena, 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 nena también era una mujer de, de pares y tomar, ¿eh? Hombre, esa era, esa era de almas Tomás, como dice el dicho. ¿Te acuerdas cuando nena lavaba a Juan del Lobo? Ah, también, también. Él antes le cogía la parangana aquella y lo ponía allí. Y lo bañaba todo el día. Le quitaba toda la ropa, le ponía todo el día, lo lavaba de arriba abajo y se sentaba allí. Y como le decía, madre, 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 siempre le dijo a nena madre. Sí, 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 que ella, la verdad, ella para ese hombre fue como una madre. Él llegaba aquí a alguien aquí donde primero iba a casar nena. Porque la gente, tú sabes que había gente pipi, repipi, no pipi, repipi, que no le gustaba que el muchacho llegara ni por las puertas de... No, pero ella, no, pero ella lo miraba. ¿Se acuerda el muro que tenía? Ella lo ponía de una parangana, lo lavaba de arriba abajo. Todo. Y ya, y a ella le tenía su ropa preparada, le ponía ropa limpia, ropa de angelito, de quien fuera, le ponía ropa. Y ahí lo sentaba, le daba de comer, le hacía un bocadillo. Nena para descansar era muy, era, era, la verdad que era una buena mujer, de todo, de todo. Yo, la verdad, en esa época había poquita gente aquí, muy pocos habitantes. Pero lo que pasaba acá, aquí, Carmelo, que aquí se ayudaban unos al otro, sin conveniencia de que tú le pagaras, ni que tú le dieras esto, ni que le dieras lo otro. Lo que se vivía antes en Arguineguín, en los años 50, 60, la gente se ayudaba, qué sé yo, la familia, era una familia unida. Era una familia. Era diferente, pero date cuenta, en esa época, ustedes que vinieron del castillo, los rubios que vinieron de Telde, entonces, en los años 50, en los años 30, 40, aquí en Arguineguín, éramos pocas, éramos pocas familias. Y cuando empiezan a venir los del castillo, los de Telde, los de San Cristóbal, los de Andrés y Nicolás, y de Mogán, y de Mogán, cuánta gente no vinieron aquí también. Y entonces, se hace un pueblo, mira, había una frase, había una frase que decía José el Rubio, que al pan descanse, que yo siempre la repito, dice que quien viene a Arguineguín y bebe agua, no se va más. O sea, todas las personas que han venido a Arguineguín, que han estado un tiempo, ya no se van más. Algo tiene que tener especial a Arguineguín, Lola. Claro que sí, sí. Tú date de cuenta que aquí, el que viene no se va. Aquí compra y aquí vive. Aquí algo especial, algo especial, hombre, aparte del clima que tenemos, aparte del clima que tenemos, pero algo especial tiene que ser porque la gente viene y se queda. Se queda, se queda. Tú no tienes más que ver ahora mismo, si no, tú no tienes más, no tengas más que ver, sino esto que te voy a decir. Ahora para la fiesta del cambio, esto aquí de gente, Agüita. Toda la gente que se han tenido que marchar de aquí, o sea, los familiares, porque se han casado con otros, se han ido, eso, el día del cambio por lo menos recala a todo el mundo. Todos regresan aquí, Arguineguín. Y te digo también otra cosa, que en todas partes cuestionabas, pero muy poca gente, muy poca gente le escucho yo criticar a Arguineguín. Muy poca gente critican al municipio de Mogán. No, escúchame. Bueno. Las hay también que los critican. Ah, un momento, un momento. Las hay de todo. Tú porque estarás en tu trabajo, estás en tu tema y estás en lo tuyo, vamos a suponer. ¿Cuántas veces has tenido que hacer así, Carmelo? ¿Para no meter la pata? Para no meter la pata. Porque mucha, mucha, mucha de las personas ha despreciado el municipio de Mogán, coño. Pero yo digo, si estás en un sitio y si no te gusta, vende. Mira, uno hace así. Mejor. No oí, ni oí, ni oí, calla. Mejor. Por aquí oigo, por aquí no oigo. Fuera, ya está. Si los hay, Carmelo, si los hay. Si los hay. Yo te estoy diciendo que te pone el corazón una vez en la mano y al mirar la mano, a Dios si te vino, tengo un acuerdo. ¿Tú te acuerdas todavía, algunas veces estás así y no tienes en tu oído el timbre de la voz de Carmelo Álamo? Que no lo tengo, mira, ve. Me dieron una cinta y se la dieron a mí, a mi hijo, a Francis. Sí, la joint vicindario, yo creo que tú recuerdas de verlo, ¿verdad, mamá? Sí, sí recuerdas de verlo, sí. Tocando el timbre y cantando las canciones que daba a mí el gusto. ¿Qué me dices tú? El otro día vi yo a él y a Carmelo Álamo y a Pepillo cantando. Bueno, con Pepillo era la cinta que mi hija tiene. Sí, sí, lo vi. Sí, 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 sí. Pero qué pena, Carmelo, que mi marido va a descanse cuando le hablaron de Radio Maspaloma. Vinieron por él para que él grabara las canciones que él tenía, todas. Y vino y me lo dijo, digo, oye, ¿puedes grabarla? Sí, le dije yo, en buenas razones, le dije, ¿puedes grabarla? Porque son tantas canciones y por lo menos un recuerdo que quede aquí en el pueblo de Guinegui. Sí, pero qué pena, pero qué pena, Rosa. Pero despérate y perdona que me iba a hablar. A la vuelta y vine a Carmelo, hace así como quien dice, voy al baño y salgo. Dicen, ¿tú sabes lo que yo he pensado, Lola? Digo, ¿qué? Con mis canciones no se pone rico nadie. Mírala. Lo mejor que dice. Estas palabras tuvo él conmigo en mi casa, con mis canciones, nadie se pone rico. Pues yo te digo, qué pena, qué pena que la época que vivió tu marido no fuese una época ahora. ¿Cómo ahora? Porque ahora se graba enseguida, se sube en internet, se sube, hubiera tenido. Hombre. Porque ya tu marido hace más de 20 años que murió, ¿no? Sí, 23 años. Ahora en noviembre, el 22, hace 24 años. Ya es como se va la vida. La vida se lo va enseguida. Entonces tu marido no tenía 60 años cuando murió. 57, Carmelo. 57 años. Un chiquillo. Él murió joven, mi hijo. Pero sin embargo, tu cuñado Manuel también murió mucho más joven. ¿De 36 años? 36. Yo me acuerdo de Manuel, cuando yo con Manuel que podía tener 10 años. Me acuerdo de Manuel de 10, 13 años. Tú eras pequeñito. Sí, yo tenía 10, 12 años. Y me acuerdo, lo de Manuel fue lo del dedo, ¿no? Manuel para descanse. Un miedo o algo. Fue la, tú, ¿cómo le dices a esa enfermedad? Tú culoso. Qué culoso. Sí, sí, sí. Fue esa enfermedad quien se lo llevó a él. Se la paró la circulación y de ahí se fue. Yo todavía me acuerdo de tu sogro, por ejemplo, haciendo los barcos ahí por la parte de atrás en la casa. Los barcos, sí. Y la carpintería que estaba allí. La carpintería donde ellos trabajaban los barcos, las cajas de los muertos, como ellos decían. Todo, todo, todo ahí. Bueno, en esa época teníamos tres carpinteros. Estaba Alejandrito, el Tarosao y él. Tres carpinteros. Pero en ese entonces cuando ellos trabajaban, eso, los barcos y las cajas de que se moría aquí en alguien y ahí, eso no me acuerdo yo, Carmen. Yo tampoco. Eso no me acuerdo yo. No, de hacer, los barcos sí me acuerdo. Los barcos sí. Pero hacer cajas de muertos no. No, eso no me acuerdo yo. Yo lo escuché a mi padre. Pero ella. Lo escuché a mi padre que lo decía, pero nunca los he visto. Pero ellos decían, ellos decían cómo las hacía, cómo las enforraba y todo. Eso sí, eso sí llegó a explicármelo todo ellos a mí. Pero yo, verlo, verlo. Pero verlo no. Verlo no, 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 nunca. La verdad se dice que nunca. Lola. Sí. ¿Tú sabes cuánto llevamos hablando? Yo no sé. Llevamos una hora ya hablando, Lola. Tú sabes, todas las cosas que me queda por preguntarte y decirte. No, todavía. Todavía. Escúchame. Vamos a terminar, vamos a terminar. Pero la mejor historia no la cuento. La mejor no la cuento. Porque ya esa es más dura. Ya esa no la cuento. Pero habrá más. Hemos hablado todo lo que hemos querido. Habrá más oportunidades. Seguiremos hablando. Pero yo te digo, fíjate, llevamos ya una hora hablando. Una hora hablando, fíjate. Y yo no la llamo. Y no hemos hablado nada. Tú dijiste, no. Yo te dije a ti que no hemos hablado de todas las cosas. De todas las cosas y lo que nos queda. Todas las cosas, te quería preguntar, todas las cosas. No lo hemos dicho cuando íbamos a la aldea, cuando fuimos a la aldea. No lo hemos dicho cuando fuimos a la cita de Mogávez de enamorarte de Cita. Cuando te casaste. Todavía lo que es historia, lo que es la historia para dormirlo. Pero sí, yo te digo que para el guineguín fue un golpe fuerte cuando murió Carmelo Álamo. Sí, la verdad que sí. Porque todo el mundo lo apreciaba. La verdad. Que yo jamás pensé que él se iba de la enfermedad que tenía Carmelo. Es que no podía ser menos. Pero fue rápido, Lola. Se fue rápido porque cogió el seguro. Se puso de enfermedad. Y ahí fue cuando el hombre ya se empicó más a la bebida. Ya el hombre no hacía más caso sino de la bebida. Y ahí fue el caso de él. Porque era un hombre fuerte, era un hombre valiente para trabajar. Para todo lo que se le presentaba por delante. Era él. Pero eso lo terminó. No iba por consejo, Carmelo. No iba por consejo, mira. No iba por consejo, no iba por lo que le decía. Me lo hacía peor. Digo, bueno, un día te va a llegar que vas a parar. Pues el día le llegó que se aparó. Eso es así, Carmelo. Pues Lola, que te digo muchísimo. Eso es así. Esa es la vida. Que el que usa de su cuerpo, algo le queda. Eso es así. Pero hay una cosa importante que tú tienes los recuerdos. Pero viví con él. Los recuerdos más bonitos de tu vida. Viví con él. Me casé en el año 65. Mi nieto nació en el 94. Nació en el 94. Y aquí vivíamos. Hacía 30 años que estábamos viviendo aquí. ¿Cuántos años llevo viviendo en tu casa donde vives ahora? Ahora llevo viviendo, tiene 28 años, 27 años. ¿27 años? Sí, porque mi nieto tenía un año menos un día cuando me dieron la casa. 27 años llevo. O sea que tu marido usó la casa 3. Vivió 4 años nada más. 4 años en la casa. 4 añitos. Y usó la casa ahí. La verdad. 4 años, Carmelo. Que parece mentira. Pero mire, la vida es así. Que la vida es así. Pues Lola, ¿qué te digo? Muchísimas gracias por todo. Vamos a recordar las cosas buenas. Vamos a... A recordar las cosas buenas. Las buenas, las buenas. Las cosas buenas. Que muchas cosas buenas viviste con él. Pero muchísimas cosas buenas. Bastante, bastante. Muchísimas buenas. Sí, es verdad. Cuando él tocaba el timbre y tú te llevabas a cantar, no había que los aguantar a los dos. Cantando que cantaban... Mira, cuando los juntábamos yo, mi hermano Tomá, mi cuñado Juana y él, éramos cuatro. Eso era una huelga en mi casa. ¿Qué vamos? Una huelga bien cuñada que sabía cantar a los divinos. ¿Juana cantaba también? Juana. Juana cantaba muy bien. Muy bien. Y después mi hermano. Mi hermano Tomá y yo cantaba divino. ¿No Tomá? Y tu hermano, por ejemplo, el más pequeño, ¿cómo se llamaba? Pablo. 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 Pablo y mi hermano Antonio también, cantaba muy bien. Antonio. Antonio tocaba la U. El menos que no sabía cantar muy bien, bien, mi hermano Kiko va a descansar. Ah, Kiko. Ah, no, Kiko no. Kiko no sabía. Pero todos los demás sabían todo. Mira, Fede, tú, ahora si no me dices Kiko, no tenían el pensamiento a Kiko. Sí, sí. Si no lo llegas a recordar, no tenía tu pensamiento a Kiko. Porque Kiko se fue a vivir al castillo. No, se fue a vivir a Las Palmas. O a Las Palmas, sí, sí, sí. El matrice, le dice. La matrice. La matrice. La matrice. Donde él fue a vivir, sí. Ese era el menos que sabía. Y así lo después, lo fuimos derramando a la familia. Esos leyes de vida. Las familias, uno para allá, el otro para allá, el otro para allá, el otro para acá. Pero bueno, siempre estábamos cerca. Sí, siempre estábamos cerca a la familia. Pero te estoy diciendo que fue una cosa que yo no esperaba. Yo hasta último momento, Carmelo, hasta último momento, yo decía que él venía para mi casa otra vez. Hasta última hora, Carmelo. Y me da por decirle, fíjate, Carmelo, que a las personas lo viene al pensamiento, como digo yo, lo viene al pensamiento de cosas buenas. Mi marido era una persona que no te iba a misa nunca. No te iba a misa. Mis hijos hicieron la comunión. Y para el único que fue para la comunión fue para mi hijo, Frances, y para mi hijo, hijo. Y para mi hija usa, pero para Loli no fue. No fue, porque dice que él no, que él no sabía de los curas, que él no se llevaba con los curas. Digo, pues que desde ahí en la casa que yo me cargo de mis hijos. Porque yo fui ya por último padre y madre de mis hijos. Yo fui padre y madre de mis hijos. Porque ya él no podía, Carmelo. Ya él no podía. Y así te digo que la vida, la vida es así. Y tenemos que llevarla como viene y como así. Hay que resignarse y vivir lo mejor que se pueda. Pues yo te digo, trabajé lo mío, porque trabajé bastante. Ya lo último que trabajé fue en los colegios. Ah, me acuerdo de que trabajé lo otro. En los colegios, porque mi hijo me dijo, mamá, ya usted ha trabajado bastante. Ahora usted se queda en la casa. A vivir los tres años que le queda. Pues a partir de ahí ya, Carmelo, ya no, ya lo fui más a trabajar. Ah, trabajé a casa de María Cristo, sí. Sí, sí, sí. Pero ya lo demás, nada. Y así fue la vida. Pues Lola, vamos a terminar porque si no esta gente me mata. Muchísimas gracias por venir. De nada, hombre. Y a ustedes, en Parzalo, para un programa más. Muchísimas gracias. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!